Disfruta un fin de semana lleno de música y dulzura. Calaveras de Azúcar en concierto. Un grupo que mezcla elementos musicales y escénicos que promueven la cultura mexicana con frescura, ingenio y mucha energía. En escena, Calaveras de Azúcar. Sábado 22, 30 horas. Retransmisión, domingo 20 horas. Canal 49, el canal de Morelos.